Este es el dragón de Komodo, uno de los más feroces y peligrosos animales en la Tierra. Es un tipo de reptil de 3 metros de largo y pesa un promedio de 100 kilos. Este animal es tan feroz que podría comerse a sus hijos si no encuentra comida. Tiene un mordisco tóxico que no tiene cura. El dragón de Komodo está en un único lugar en el mundo. Estas islas son en el extremo sur de Indonesia. El Komodo está en cinco islas, dos de las cuales están habitadas y se puede visitar, pero nadie puede entrar en el resto. Estas islas se encuentran entre las siete nuevas maravillas de la naturaleza. Las imágenes del dragón de Komodo están en todas partes. Es un símbolo para ellos y una atracción turística. Algunas personas piensan que es el último dinosaurio existente. La velocidad del dragón de Komodo es de hasta 30 kilómetros por hora y puede matar con un solo bocado. Caza dos veces al día, comen cerdos, gacelas, pequeños dragones y monos. Si su presa es pequeña, se lo come de un bocado, las detecta a 10 kilómetros de distancia. ¿Habías oído hablar de este animal antes? ¿Te gustaría visitarlo en Indonesia? Cuéntamelo en los comentarios.